Buenas tardes jóvenes de tercero medio voy a hacer un video explicativo para la guía número 5 con respecto a la segunda ley de la termodinámica. Ustedes saben que la termodinámica como iba en la punta anterior, en la guía número 4, son tres leyes que abordan todo lo que se relaciona con la energía calorífica y los cambios que produce a la materia y al entorno. En la primera ley se trataba de las reacciones químicas que ocurrían si podían ser endotécnicas o exotécnicas, es decir, absorber calor del entorno o liberar calor del entorno. Pero en esto la segunda ley aborda otro parámetro que tiene que ver con el grado de desorden y de orden de los sistemas químicos o físicos. Cuando por ejemplo uno tiene agua y va a congelarla y la pone en el refrigerador y el agua del estado líquido pasa al estado sólido a convertirse en hielo, en ese caso hay un cambio físico pero la entropía disminuye porque las moléculas del hielo están ordenadas y forman un sólido cristalino por lo tanto la entropía disminuye. También se puede experimentar eso en los cambios físicos como eso como la entropía. Pero a nosotros lo que nos interesa es la disciplina que nosotros hacemos que en la química son los cambios químicos o sea aquellos que producen una reacción o una reacción química o un cambio irreversible. Aquí en la pizarra está descrito lo que significa la entropía. La entropía es el grado de desorden. Mientras mayor sea el desorden de un sistema químico mayor es la entropía y es positiva. ¿Qué es la variación de entropía? Es la resta entre el estado final y el estado inicial. ¿Por qué? Porque todas estas variables que hemos estado viendo hasta ahora son variables de estado y la variable de estado se calcula restando la situación final de las iniciales que significa delta que es un triángulo que está aquí. Delta S es mayor que cero o sea positivo. La reacción química va a tender al desorden es decir que las moléculas se separen. En delta S negativo es o menor que cero es el orden. Es decir tiende a formar sustancias sólidas por ejemplo. El mismo carbono grafito tiene mayor grado de desorden que el estado de diamante del carbono que también es una sustancia más dura y sus átomos totalmente ordenados formando un cristal. Ahora yo te voy a hacer un ejercicio que es de una reacción química. En el caso del hidrógeno gaseoso más el yodo gas que se transforma en ácido iodínico. Pero la ecuación si se fijan está balanceada. Todos están en estado gas entonces yo no puedo deducir tan fácilmente en forma cualitativa si esta reacción tiende al orden al desorden. Por lo tanto lo voy a hacer numéricamente determinando la variación de entropía. ¿Cómo lo hago? Los valores de entropía estándar están tabulados en el laboratorio y la entropía se tabula en yao mol por grados Kelvin o yao que es una unidad física también y también se utiliza en química. Todas las variaciones de entropía van a estar en esas unidades. Ahora las que yo tengo aquí son las del hidrógeno porque el hidrógeno es uno de los reactivos que es el extraje de la tabla, la del yodo que es 260,6 y la del ácido iodínico que es 206,0. Cuando yo voy a calcular en forma matemática la entropía tengo que hacer lo siguiente. Reemplazar la entropía del hidrógeno, la del yodo y la del ácido iodínico, pero tengo que respetar el balance atómico de la ecuación. Entonces como hay un 2 por lo tanto la entropía también se va a multiplicar por 2. Resuelvo la ecuación, sumo los reactivos y el producto lo multiplico por 2 y obtengo los resultados. Ahora ¿cómo calculo la variación? Al restar la situación final, que en este caso son los productos, la entropía de los productos, menos la situación inicial, que en este caso son los reactivos, que es la entropía de los reactivos. Resto 412 menos 390. El resultado me arroja 21,3 joules por grados k. Ese valor es mayor que 0 por lo tanto la entropía es positiva. Es decir, ahora yo puedo afirmar con total certeza que esta reacción tiende al desorden, porque al calcular la variación de entropía me dio mayor que 0 o positiva, es decir, 21,3 joules por mol k. Por lo tanto puedo decir que esta reacción tiende al desorden. Pero yo también puedo obtener la entropía en forma cualitativa al hacer mirando la ecuación. Aquí yo puse una ecuación, miren, el aluminio más el oxígeno produce el trióxido de aluminio. Ahora, la ecuación para hacer esto tiene que estar balanceada. En esta ecuación es mucho más fácil darse cuenta en forma cualitativa. ¿Por qué? Porque tengo 4 átomos de aluminio y 3 moléculas de oxígeno y me forman 2 moléculas de trióxido de aluminio. Si se fijan en este estado, hay mayor número de moléculas y átomos que están más separados. Y al juntarse ellos para formar una sustancia sólida, quiere decir que se juntaron, por lo tanto se ordenaron. En el caso de esto, al decirlo cualitativamente, es decir, sin hacer ningún cálculo, yo puedo tener la certeza de que esta reacción tiende al orden. Porque a partir de 4 átomos de aluminio más 3 moléculas de oxígeno, se formó 2 moléculas de este mineral que es el trióxido de aluminio y que están más ordenados. Los átomos se juntaron y pasaron del estado sólido de gas al estado sólido solamente. Por lo tanto, la entropía disminuye. Cuando yo tengo que analizar, por ejemplo, una sustancia como un cambio físico. Veamos, por ejemplo, el agua. Yo aquí tengo el agua, ¿no es cierto?, en este vasito el agua líquida. Sus moléculas se pueden mover aquí. Tienen un gran movimiento, pero si esta agua yo le pongo aquí en la parte inferior calor, es decir, de la cocina o un mechero, esta agua se va a tender a evaporar y se va a transformar en moléculas de vapor. Por lo tanto, aquí hay mayor entropía en el caso de las moléculas de agua en estado gas en estado líquido. Pero al comienzo yo hubiese tenido a lo mejor aquí en hielito. Y en este caso, esta entropía es menor que esa y esta entropía es menor que esa. ¿Por qué? Porque hacia la derecha, cuando pasamos al estado gas, es la mayor entropía porque las moléculas de los gases tienen mucho movimiento y están desordenadas. Ocupan todo el espacio posible. Por lo tanto, la entropía aborda ese tema. En el caso de las reacciones químicas, la entropía positiva favorece un proceso químico. ¿Por qué? Porque da la posibilidad de que las moléculas puedan interactuar entre sí para formar productos y haya un mayor grado de reacción entre ellas. Si chocan con la energía suficiente y la orientación apropiada, se va a formar un producto y va a ocurrir una reacción química ahí. Por lo tanto, eso facilita los procesos de la naturaleza. Entonces, resumiendo, la entropía tiene que ver con el grado de desorden de las moléculas de un sistema químico o físico. Cuando las moléculas tienden al desorden, la entropía es positiva, es decir, la variación de entropía que es delta S. ¿Cómo siempre se obtiene? Al restar la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Esta entropía siempre está tabulada porque es un valor que está en tablas de termodinámica donde yo lo puedo obtener. En internet están todas las tablas, ustedes las pueden buscar. Pero en la guía número 5, los valores de entropía que ustedes tienen que usar están dados en cada reacción química. ¿Y qué tengo que afirmar a partir de eso? Si es la reacción tiende al desorden o al orden. Si al hacer los cálculos correspondientes, el valor que obtengo es positivo, la entropía tiende a aumentar, es decir, positiva, tiende al desorden. Pero si al hacer los cálculos el resultado me da negativo, quiere decir que la reacción tiende al orden. Por lo tanto, las moléculas tienden a juntarse y a tener menos grado de movimiento. Y eso significa entropía negativa. ¿Ya? Esta cápsula de la materia es para que ustedes puedan resolver la guía número 5. Ya pues jóvenes, que estén muy bien. Cualquier pregunta me la pueden hacer guía plataforma. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos.